Si no estoy a más tempo, no puedo esperar tanto tiempo La música que le traemos tenemos talento, mira el ejemplo Con promoción en atrás, de un derecho bien registrado Si nunca juro me vamos, soy no bacano en el piano Este mercado es fan, aumentamos demasiado Por eso no lo voy a dejar, buscando certificados Porque eso es lo que quiero hacer, que escribir, que comer Como vestir, pena de ser, que impedir, tres sentidos Entrevistas, revistas, concientos días y más Fui a asomar con mi escala, le echamos bastante ganas Al lado de las romanas que clavan hasta su mama Pensación a semillana, afilada, doy a tu cara Olvídate del futuro, olvídate de tus pagas Olvídate de la fama, nunca llegarás a nada Es ahora, nunca, parcero, será el sello, les quiero Repítamelo de nuevo, ahora, nunca, parcero